Bienvenidos a Estilocracia En este canal vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino ¿Ustedes saben quien fue Louis-François Cartier? Bueno, pues fue el fundador a sus 29 años de edad de la célebre y famosísima Casa Cartier Creadora de las alhajas más exquisitas y más caras del mundo en aquel entonces y también hoy por hoy Habría que conocer un poco de esta historia porque vale la pena Es decir, una alhaja puede ser incluso casi una obra de arte Por el trabajo que lleva, por la creatividad que lleva, porque además no son copias Son producto de una mente, de una mente con un sentido artístico y con unas manos verdaderamente magistrales Capaces de tallar y engarzar piedras una tras otra en un arete, en un anillo, en un reloj, en una pulsera, en un collar Conozcamos un poco de la historia de este hombre Cartier que hoy por hoy sigue siendo un hombre célebre La gafa famosa y célebre de Casa Cartier fue fundada en el año 1847 cuando Louis-François Cartier Heredó una joyería en París a los 29 años de edad Y a los 10 años obtuvo su primer encargo real cuando la princesa francesa Matilda Realizó su primera compra en Cartier en el año 1856 Pero para 1904 la casa joyera ya tenía tanta reputación que se volvió el proveedor oficial del rey Edward de Inglaterra y del rey Alfonso XIII de España Para entonces ya había popularizado los relojes de pulsera para hombre Historia que le contamos ya en el video de El Santos Dumont En 1909 su nieto Pierre Cartier abrió una tienda en Nueva York en la Quinta Avenida Pero la abrió intercambiando la tienda por un collar de perlas Y fíjese usted, el negocio se logró porque la prometida de Norton, que era el dueño del lugar Deseaba ese collar a como diera el lugar Además del collar, Pierre le dio a Norton 100 dólares Y ahora, esa es la tienda más famosa de Cartier Después de la muerte de Pierre en 1964 Sus descendientes vendieron la compañía Y ahora la dueña es la nieta de Pierre Cartier Y la familia de Rupert en Sudáfrica A través de la compañía de bienes Richemont El objetivo de Cartier siempre ha sido crear piezas bellas y únicas Dignas de colección Ha tenido clientes como la Reina Isabel Nicole Kidman Angelina Jolie La Princesa Diana o Michelle Obama De acuerdo con Forbes Al menos en 2017 Cartier figuraba entre las 60 empresas más valiosas y conocidas del mundo ¿Y por qué es tan exclusiva esta marca? Primero, porque Cartier fue el primero en usar platino al hacer joyería Y acentuar el brillo de los diamantes Mire usted Hace apenas unos años este material El platino Era muy costoso y muy difícil de trabajar Por eso es que a mediados del siglo XX Hacer algo con este material era algo más que un reto Dos En 1901 Crearon una colección que hasta hoy día es famosa Comisionado por la Reina Alejandra de Inglaterra La colección Tutti Frutti Se caracterizaba por el color de las gemas cortadas con técnicas hindúes Y montadas en plata y diamantes franceses Fue muy popular hace 100 años Pero no fue sino hasta hace 50 En la década de los 70 Que recibió ese nombre de Tutti Frutti Tres Cartier vendió el rubí más costoso del mundo en el año 2015 El Sunrise Rubí El Sunrise Rubí fue vendido por más de 30 millones de dólares Convirtiéndolo en el rubí más costoso La gema de color más costosa Y la gema no diamantada más costosa en la historia Cuatro Cartier le dio el Love Brasalet a 25 parejas famosas cuando lo presentó El famoso brazalete fue diseñado en 1969 Y todavía es una de las piezas más vendidas en la historia de Cartier El brazalete solo te lo puedes quitar con un pequeño destornillador que viene con él Cuando lo introdujeron Su estrategia fue dárselo a parejas como el duca y la duquesa de Windsor Pero también a celebridades como Elizabeth Taylor y Richard Burton Sofía Lauren y Carlo Ponti Ali McGraw y Steve McQueen Cinco El Love Brasalet más costoso es de 56 millones de dólares Primero se vendió por 250 dólares y era de plata con 18 carates de oro Después de su lanzamiento Cartier empezó a venderlos de oro sólido Y el primero que contaba con diamantes fue vendido en 1979 Hoy el más barato cuesta alrededor de 1.200 dólares Es de cerámica café Y el más costoso es de 56 millones de dólares con 18 carates de oro blanco Y 216 diamantes cortados Sumando así 3.16 carates Seis Los brazaletes hoy son tan populares en ciertos círculos Que en Nueva York los hospitales cuentan en sus salas de urgencia Con destornilladores especiales para ellos Pero los brazaletes no se pueden quitar usando cualquier desarmador 7. J.P. Morgan El famoso banquero Compró el primer reloj misterioso de Cartier en 1929 El reloj misterioso o misterioso de Cartier fue diseñado en 1913 Y recibe su nombre porque las manecillas parece que están flotando Se logró esto montándolos a una roca de cristal adornadas por piedras preciosas talladas Pensándolas como piezas únicas de arte El precio del reloj fue de 3.200 dólares En 1993 se subastó en 1.5 millones de dólares 8. El collar Pateada Merece un video exclusivo así que hoy solo le daré unos datos Este es una de las piezas más extravagantes de Cartier Y fue creado por el cargo del rey Mahajarajá del estado de Potala de India El collar tenía 2.930 diamantes entre otras joyas Y desapareció misteriosamente en 1948 Casi 40 años más tarde apareció de nuevo una parte importante de él Que pudo subastarse por 3.16 millones de dólares 10 años después apareció a la otra parte en una tienda de segunda mano en Londres Y Cartier lo restauró por completo No se pierdan un próximo video sobre este fascinante collar Y su no menos increíble historia 9. El reloj de Jacqueline Kennedy era un Cartier Tank Sin duda el modelo más famoso y más vendido de la marca En otro video ya les hablaremos de ellos En 2007 el de Jackie se subastó por 379.500 dólares en Nueva York 10. El brazalete Pantera es el más caro de todos Fue comisionado por Eduardo III, rey de Inglaterra Y cuenta con 545 diamantes y piedras onyx Y dos esmeraldas que simulan ser los ojos de la pantera En 2010 se convirtió en el brazalete más caro Con un precio de 7 millones de dólares A pesar de que tenía varias piedras perdidas 11. Cartier vendió el diamante Hope en 1910 La pieza de joyería más cara del mundo El diamante Hope ha cambiado de dueño más de 20 veces Y desde 1958 lo tiene el Museo de Historia Natural Smithsonian en Washington Pierre Cartier vendió el diamante en 1910 Por solo 150 mil dólares Hoy el diamante se evalúa en unos 250 millones de dólares Eso es todo lo que tengo que decirles a ustedes hoy Acerca de la Casa Cartier Espero que les sirva para que tengan un panorama más amplio De quién es quién en el mundo del lujo Y les agradezco muchísimo la atención Y les recuerdo también Darle like a mi video Suscribirse a mi canal Y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!